El Consejo Nacional Electoral determinó repetir las elecciones a nivel de municipalidades en Duyure, Choluteca, el próximo domingo 9 de enero. Y en la misma fecha, ese mismo domingo, también se van a repetir las elecciones en una junta receptora de votos, la 12.219 en el municipio de Guampusirpi, en Gracias a Dios. El organismo electoral decidió anular las elecciones del 28 de noviembre en el municipio de Duyure porque fueron incluidos en el Censo Nacional de ese municipio al menos 186 hondureños que residen en Nicaragua y que no estaban habilitados para votar en el referido municipio de Choluteca.